y vamos ahora con otro otro más Glacian mucho problema pero esta vez 8 turnos sobrantes y pensar que va a usar un frame de interferencias 5% de mínimo y con todos estos turnos 61% perfecto, Glacian también, solo nos quedaba unir ya y encima fase 18 desbloqueada de las extras si, muchos estáis diciendo por qué no empiezan las extras la verdad es muy difícil hacer esto sin practicar y ahí vamos con otro más Nidoking la primera vez me salió un rango C de lo más malillo que me cabró un montón bueno, pero también teníamos buenos ratos 10% con de mínima y 46 de máxima tenía monedas para, por si acaso, lanzar la Super Ball pero no las necesitéis, Nidoking también en nuestro poder y ahora el último antes de seguir asombroso movimiento contra Troxicrow 4 turnos restantes y 10.117 puntos 25 de mínima y 45 de máxima 45 de máxima vamos a empezar hoy con unos cuantos round 2 al fin y al cabo, esto también es importante en el juego aquí conseguí un 40% de posibilidades pero se me escapó pero esta vez, planteándomelo bien usé la Super Ball 80% y esta vez no fue como con Vermite esta vez lo hice bien vamos a otro el peor de todos Shappet dos turnos me sobraron 1000 puntos extras y ahí vamos con un 21% o sea, un quinto de posibilidades afortunadamente a veces hay suerte Shappet nuestro y pasamos al siguiente destrucción magnífica para Chespin no es que sea muy difícil capturar a estos Pokémon pero no es fácil 26% por los turnos sobrantes dos tres capturado que está Chespin nuestro otro Pokémon más en nuestro marcador lo cual mola un montón hola vamos otra vez aquí estamos avanzando mucho en el round 2 y la verdad quería mostraros más cosas y avanzar bien hoy son 1000 monedas toma y encima nos vamos a embolsar más recuerden que aquí coloco siempre amigas logro necesitamos monedas para ir hoy por ejemplo a por Raichu es que la verdad ya empezamos bien es que es que es con los combos de tres cuando consiguen las monedas extras que te suelta mi auto aquí pueden perder tiempo vale 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 ostras 700 de un tirón eso es de lo mejorcito que pueda haber bueno ahora es el siguiente movimiento se puede mmm pena 200 monedas que pena que las mega evoluciones nunca sirvan de nada bueno pero hicimos una de 700 a la directa 700 es una de las peores cosas que puede haber de las mejores 1300 monedas en el marcador para nosotros y ahora vámonos al 103 un nivel del que requiero venganza directa Kangaskhan Groudon y Donphan mega evolución directa son 2000 monedas por favor que me toquen un área concreta toma esto puede venirnos muy bien lo siento Raichu pero tú tenías las de perder desde hace ya tela de tiempo ¿qué os ha parecido? la caña y ahora del 3 pasamos con 11 turnos al 91 no va a fallar seguro 1 2 3 no perdemos monedas no perdemos monedas y encima me salgo la mía es mejor todavía de lo que quiero de lo que pienso o sea que ahora nos vamos al nivel c ahora vamos a nivel 71 en la galería vermeja aún me queda un pokémon por destruir voy a usar un frenador de interferencias para ayudarme un poquito espión me ha traído un millón de problemas desde hace tiempo así puedo pensar sin atenuerme a mis consecuencias poco a poco recuerden muy bien vamos vamos para allá no algunos parecen que están yendo mal vale nueve turnos si confío en una posibilidad en fin a cabo no soy no soy un vale estoy viendo como voy a mover el siguiente movimiento no soy ajedrecista pero es la realidad de que cada movimiento me me puede costar todo seis turnos me han sobrado una lástima de que nos hayan quedado seis turnos esto puede fallar por todos lados y acabo de hacer un fallo de cálculos increíble 47 tenemos la mitad de posibilidades de fallar uno dos tres dos mil monedas y que vamos a intentarlo una vez más antes de lo último de hoy lo último va a ser una especie de muestra nunca pinta bien un movimiento en mi opinión no está mal este movimiento ha estado bien por favor dame lo que quiero tío ok vamos se nota que estoy nervioso tenso y demás así que tengo que ponerme a volver tengo que volver a pensar bien cada movimiento cada tortilla de patatas buenas tengo que darle la vuelta a la tortilla totalmente muy buena vale 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 aún así puede fallar un montón de cosas pero con un 50 podemos salvar un poquito las distancias 54% existe mucho de que fallemos y ha fallado todas las monedas que hemos conseguido han sido perdidas bueno lo hemos intentado y ahora vamos a la última partecilla de hoy os quería mostrar el megabanet el nuevo nivel extra que va a ser un caos para todos para mí ya lo está haciendo pero fíjense actualmente ocupo el 1838 de la clasificación ¿cómo? se preguntan os voy a hacer una muestra de mi gameplay es un poquito molesto pero espero que lo comprendan así sí mi pulgar tapa un poco de pantalla pero así queda aproximadamente 0,25 segundos vamos a ver vamos a ver Lo aprendí gracias a un vídeo en japonés. Si le soy sincero. Lamentablemente a veces se puede romper el combo y una vez empieza a romperse el combo te desconcentras. Menos mal que a veces soy capaz de mantenerla en postura. Este método también es muy bueno en los niveles extra. Como habrán visto ya tengo el nivel 18 y todo. Un ratito después 17.911 puntos. No es mi récord pero así tienen que hacerlo. Es una locura pero se puede intentar así. Bueno, hemos conseguido al menos unos cuantos Pokémon. Se nos ha escapado uno de los que más queríamos pero... ¿Qué más da? Cuando vuelva a tener monedas podremos volver a ir a por él. No hay mal porque mi bien no venga. En el próximo episodio más todavía. Y perdí 3000 monedas en este maldito Pokémon. Con la posibilidad del 50%. Y ahora, miren, 5 de mínima, 68 de máxima. ¿Cuál es el maldito resultado? Una captura sin igual. Después de haber perdido 3000 monedas y un rango ese encima. Qué ironía, ¿no? Hasta el próximo episodio.